Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Bueno, los días anteriores hemos estado hablando permanentemente de la desconexión que existe entre la dirigencia política, lo que mi ley instaló como la casta política y los reales intereses de la comunidad. Venimos de un año 2021 muy complejo, no solo desde lo sanitario, sino me parece que con una complejidad muy singular desde lo político. Nos quedamos en la patria chica, Jujuy, hemos superado tres elecciones que no le han movido un ápice, el amperímetro a las personas. Tres elecciones donde lo único que se ha solucionado son los problemas de los políticos. Pero después de estas tres elecciones no hay ni siquiera un natismo de que los ciudadanos vayan a empezar a poder solucionar sus problemas. Cuando vemos las encuestas vemos que la dirigencia política es el sector más despreciado por la sociedad, porque no les creen, porque les miente siempre, porque meten a todos en la misma bolsa, todos son iguales. Esto lo escuchamos recurrentemente. Por supuesto que los políticos ayudan a esto, contábamos la foto donde gobernadores radicales y gobernadores peronistas llegaron a Buenos Aires, cada uno en su avión privado, cada uno en su avión privado, a firmar un pacto fiscal que no es otra cosa que buscar la manera de seguir cobrando impuestos. También contábamos otra vergüenza donde radicales y peronistas se vuelven a poner de acuerdo, esta vez en Provincia de Buenos Aires, para las reyes de los intendentes. Esas son cuestiones que a la sociedad no les interesa. A la sociedad le interesa salir de la pobreza, salir de la diligencia, poder trabajar, poder trabajar, que el Estado en nombre de los intereses políticos no sea un competidor desleal de la actividad privada, como lo vemos en Jujuy. Jujuy tiene una empresa, el Estado, embotelladora de agua, que compite a mitad de precio con la actividad privada, pero no es que compita a mitad de precio porque es eficiente, no, es absolutamente ineficiente. Lo que pasa es que tiene la caja del Estado atrás. Entonces, teniendo el tesoro del Estado atrás, yo puedo vender una botellita de agua a un peso que no me importa. Si a la empresa le va bien, le va mal. Los sueldos se cobran igual. De esto vamos a tratar de conversar ahora un poquito y ver cómo hacer para acercar a la política, a los políticos, con la sociedad. Me parece que no hay que meter a todos en la misma bolsa, que hay algunos que son distintos. Bueno, lo único que tenemos que esperar es que esos distintos finalmente no sean fagocitados por la General. En 30 segundos vamos a conversar con el concejal Rubén González de la ciudad de Pálpalá. Ya venimos. Seguimos en sobremesa. Rubén, gracias por venir a compartir este café en esta sobremesa. La verdad es un placer, Andrés, poder participar una vez más de este programa. Un año, tres elecciones en Jujuy. Ninguna de las tres elecciones movió el amperímetro a los problemas reales de la sociedad. Así es, yo te escuchaba atentamente en la apertura del programa y cuando vos decías que existe una distancia más que importante entre los políticos y las demandas de la sociedad, esto es así. Creo que el principal problema que hoy tiene Jujuy y la Argentina toda es que hay una crisis dirigencial muy importante. Y a qué me refiero con crisis dirigencial, que aquellos que tienen la responsabilidad, porque el voto popular así lo ha realizado y lo ha dicho, de tomar las decisiones, realmente muchas veces dejan que desear, están alejados de los requerimientos de la gente o incluso muchas veces no están capacitados para tomarlo. Entonces, cuando vos tenés una crisis dirigencial, tenés, si vos lo querés graficar, un barco cuyo capitán, es decir, aquellos que toman las decisiones, no saben para dónde ir. Y esto le está pasando hoy a Jujuy y le está pasando también a la Argentina. Sí, y en los dos, tanto a nivel país como en Jujuy, vemos un mismo fenómeno, ¿no? Hay un oficialismo y hay una supuesta oposición. ¿Y por qué digo supuesta oposición? La foto de los gobernadores radicales, yendo cada uno con tres lapiceras en la mano por las dudas, para afirmar a ver cómo le cobran más impuesto a la gente. Los radicales, juntándose con los peronistas para ver cómo hacen para habilitar las re, 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 re. Ahí diluye lo que es el concepto de oficialismo y oposición. ¿Quién está en cada lado? ¿O el PJ de acá, votando con las dos manos, por la duda, cualquier iniciativa de Morales? Sí, por supuesto, esto... Por ahí hay que hacer alguna diferencia, me parece, entre lo que pasa a nivel nacional y a nivel provincial. Acá a nivel provincial lo hemos visto durante todos estos últimos años, donde la supuesta oposición, que debería haber sido el partido justicialista al gobernador Morales, que no se trata de hacer oposición por oposición, sino una oposición constructiva, es decir, de proponer y de controlar, no ha estado cumpliendo esas funciones. Ni propuso ni controló nada. Ni propuso nada progresista, digamos, para que esta provincia mejore realmente, ni tan mucho menos ha controlado las iniquidades que ha realizado el gobernador Morales en muchos aspectos, ¿no? La justicia, la economía, la inversión pública. Entonces, digamos, se causa problemas. Y a nivel nacional, creo que sí está más acentuado por ahí los roles de oposición y de oficialismo, fíjate lo que pasó con la ley de presupuestos, pero muchas veces, y acá vuelvo a repetir, que es lo que vos marcabas al principio, cuando se tocan los intereses de los políticos, ahí ya dejan de ser todos enemigos, pasan a ser amigos, que es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, cuando ya habiendo una ley que permite solamente una reelección, ahora quieren dar marcha atrás y habilitar la reelección indefinida como era antes. Un paso importante que se había dado en cuanto al sistema republicano, que es esto de limitar, porque la verdad que limitar el mandato de los gobernantes es bueno, es sano, permite una alternancia importante, no solamente entre los partidos, sino también entre la gente del mismo partido, y ahora volver atrás, evidentemente, es un retroceso que se fundamenta porque todos los que están involucrados, los peronistas, del PRO, la UCR, tienen ese interés, quieren permanecer en el poder. Lo que corrompe no es llegar, lo que corrompe es permanecer, ¿no? La necesidad de permanecer. Yo creo que muchas veces lo que corrompe es no tener claro para qué uno es dirigente político, porque la política es la herramienta que nosotros tenemos para poder transformar este juego democrático de proponer y que el resto haga otra contrapropuesta, de gestionar, de administrar los recursos del Estado. Eso que es la política, ¿bien? Se ve, si vos querés utilizar tu palabra, fagocitado por las ambiciones personales y por la poca seriedad que tienen muchos políticos al encarar esto. Me quedo en su quinta, el Partido Justicialista. ¿Hay solución? ¿No hay solución? Mirá, la realidad... ¿Qué hacer con el PJ? La realidad del Partido Justicialista es que está muy complicado, viene de perder las elecciones en forma consecutiva. Lo que pasó en junio fue desastroso. Un Partido Justicialista que sacó 50.000 votos, el piso histórico, digamos, del Partido Justicialista. Eso se vio refrendado después en la elección de noviembre, cuando tuvimos que ir a las generales. Hemos visto cómo gran cantidad de ese caudal de votos peronistas fue y votó a la izquierda. Pero, digamos, aquellos que le echan la culpa a la gente, porque incluso hay dirigentes políticos que aparentemente le echan la culpa a la gente cuando uno lo escucha hablar, creo que no se están dando cuenta que en realidad, si hay un movimiento y hay una traslación de votos hacia otro partido, es porque la gente no está convencida, no está encontrando en la propuesta electoral o en la propuesta del Partido Político la convicción como para ir a acompañarlo en un proceso electoral. Y esto pasó. Y lo más grave, Andrés, si vos me preguntas, es que a pesar de que se levantaron las alarmas rojas, se encendieron las luces rojas, no tomaron conciencia. Es como si esto no hubiera pasado nada. Es que, ¿sabe qué pienso? Se me ocurre aconsejar que, a ver, ni queriendo se puede ser tan torpe. Entonces, esta situación a alguien le sirve. A Morales seguro. Le sirve tener un PJ diluido, disgregado, atomizado, libanizado. A él le sirve. Pero le tiene que servir a alguien más. Seguro. En la política nosotros muchas veces decimos, cuando vos ves un determinado hecho y lo analizás, lo que tenés que buscar es quién se beneficia y quién se perjudica. Y cuando vos determinás quién se beneficia y quién se perjudica, vas a encontrar la respuesta a muchos interrogantes que te haces. Claramente, un justicialismo como está así, al único que beneficia es al gobernador Morales, porque permite seguir avasallando muchos derechos, aunque uno no lo vea, pero se nota claramente en la justicia, en la economía, en una provincia profundamente endeudada, donde realmente la situación para el futuro está muy complicada. 65% de pobres. 65% de pobres. Hay que devolver muchos millones de dólares, en dólares, digamos, al de quienes nos prestaron para hacer las obras, obras que no terminan de ser eficientes, que si no son eficientes, entonces no va a haber la capacidad de poder pagar ese préstamo. Entonces, es una situación complicada que se ve, que evidentemente, digamos, está consensuada con un sector, con el otro sector de la política, que debería ser el que lo controla, y que no es así. Entonces, el futuro hoy, la quinta, como vos dijiste, el partido justiciarista, yo creo que este 2022 que se acerca, va a ser clave para que los dirigentes políticos realmente muestren la altura a la que están dispuestos a jugar. ¿Este 2022 a no ser un año electoral es un año que le puede servir a todos estos dirigentes dispersados, disgregados, para decir, bueno, muchachos, empecemos a trabajar por otro peronismo? Pero, por supuesto, creo que va a ser la prueba de fuego para los dirigentes, no para el partido, para los dirigentes en forma personal. ¿Quién está dispuesto a encarar las transformaciones que nuestro presente y nuestro futuro nos están reclamando como justiciaristas? ¿Y quiénes no? ¿Y quiénes van a seguir siendo cómplices por ahí de esta situación, de este estatus quo, que le conviene a muy pocos y, a mi juicio, perjudica a muchos? ¿Nos vamos a Palpalá? Vamos. ¿Cómo cierra Palpalá? ¿Cómo cierra el año? La verdad que un año muy difícil en Palpalá, la pobreza, los comedores infantiles, los comedores en general, digamos, demuestran una realidad de una ciudad que es muy, pero muy pobre, muy golpeada también por la pandemia, porque es una ciudad donde gran parte del circuito económico es de tipo comercial. Y es una situación que está muy, muy, muy complicada y que esperemos nosotros pueda revertirse un poco en el 2022 si es que llegan algún tipo de ayuda y fondos del Estado Nacional. De Palpalá estamos acostumbrados a escuchar los disparates más insólitos que uno se lo ocurre, se lo escucha de Palpalá. Pero ayer escuchamos uno que realmente es inaudito. Un barrio se queja por la seguridad. Permanentemente víctimas de robos, hogueros, descuidistas, etcétera, etcétera. Llaman a la policía, no va, no va, no va. Los vecinos se autogestionan y resuelven tirarle unos pesos a tres personas que hacen de sereno, entre comillas, si se quiere, ¿no? Personas que con una linterna, ¿no es cierto?, dan vuelta al barrio eventualmente para dar alguna alerta temprana. Llegó la policía, patrulleros y camionetas. Le secuestraron las linternas, los tres serenos estos, y justo, mire usted la casualidad concejal, el comisario tenía en el bolsillo la lista de las personas y las empresas habilitadas para hacer eso. De casualidad la llevaban consigo, ¿no? Un sinsentido absoluto. Esto ocurrió, para que la audiencia lo sepa, en el barrio San José, el barrio quizás más golpeado por la inseguridad, donde se quejan de los robos de bicicleta, la permanente entradera a los domicilios, se roban hasta los medidores de agua, porque es de manera corriente, todos los días el robo, y cuando una policía que evidentemente no da abasto, un barrio que es el más grande de todo para el Pará, que reclama una sede policial hace muchísimos años que se la prometieron y que incluso había un terreno donado para que se haga la comisaría, sí, nunca se hizo la comisaría, solo pusieron un trailer ahora que tiene dos policías para un barrio estamos hablando de más de aproximadamente 15 mil personas, dos policías para 15 mil personas, es un sinsentido absoluto que cuando los vecinos se organizan y resuelven velar por su propia seguridad hartos de que los delitos contra la propiedad sean permanentes, caerles con la policía, secuestrarles y encima hacerles una multa a las personas que estaban haciendo de sereno porque realmente no eran inseguridad privada, estamos hablando eran personas con una finalidad meramente preventiva de alertar digamos y disuadir alguna comisión del delito, un sinsentido, un disparate, creo que le falta de criterio por ahí de aquellos que ordenan este tipo de medidas, no se dan cuenta dónde vive. Pero ¿sabe dónde voy a ir? Esto no es responsabilidad exclusiva del gobierno provincial, acá tiene una responsabilidad activa el municipio y el municipio institucionalmente, consejo deliberante, departamento ejecutivo, pues no me sirve la excusa de decir, no, es un problema policial del gobierno de la provincia, pero son vecinos de Palpalá y el municipio tiene que salir a defender sus vecinos. Seguro. y eso es lo que no vive. Hay una dirección de seguridad ciudadana y yo siempre, Andrés, como soy un abogado que se formó en el Estado, yo entiendo muy bien, digamos, cómo cada dirección, cada departamento, secretaría o ministerio tiene que dar respuesta en el ámbito de su competencia. Habiendo una dirección de seguridad ciudadana, que es la que se tiene que encargar de articular las políticas públicas hacia afuera para que Palpalá sea un poco más seguro, debería haber tenido una intervención inmediata en la materia, hacer las gestiones ante la policía de la provincia y el Ministerio de Seguridad para que esto no vuelva a suceder, le devuelvan los elementos y esto pueda seguir funcionando. Porque la verdad, digamos, si la policía no da abasto, es lógico y es razonable que se busque una solución por otro lado. Una persona que llamaba por teléfono a la radio, cosa que yo no creo, pues decía, mire la casualidad, dice, las empresas de seguridad pertenecen a los comisarios, cosa que no creo, gente mal pensada, digamos. Una casualidad, como lo dijiste. No vamos a pensar mal, vamos a pensar que fue meramente una casualidad, pero... Palpalat tiene altísimos niveles de pobreza, altísimos niveles de inseguridad, altísimos niveles de indigencia, altísimos niveles de desempleo. Es una de las localidades de la provincia con peores índices, con peores estadísticas y no se logra vislumbrar un camino de esto. En Palpalat hay hambre, consejero. Sí, hay hambre en Palpalat, esto está claro, falta recorrer los barrios periféricos para darse cuenta de la situación extrema de muchas familias, a las cuales las ayudas sociales es meramente paliativa, digamos. Lo que necesita, creo que Palpalat y muchas otras ciudades también de nuestro interior de la provincia, es una política de desarrollo, pero esas políticas de desarrollo, de potenciar los parques industriales, de incentivar el asentamiento de nuevas empresas, la erradicación de nuevas empresas que den trabajo y que muevan todo el ciclo económico, hoy no es una realidad. Hoy creo que estamos lejos de eso. Hay dentro de la municipalidad una institución muy particular que se llama Instituto Municipal de Desarrollo, Cuyo Único Objetivo es velar por el desarrollo productivo y económico de la ciudad y que se ha visto reducida toda su acción a entregar microcréditos a pequeños emprendedores para que hagan por ahí algún emprendimiento en comida o referido a por ahí la ropa, cuando debería ser un instituto que fuertemente esté direccionado y en constante con las cámaras empresarias. Para darte un ejemplo, si se ha reunido una vez en lo que va de este año con las cámaras empresarias de Palpalá, sobre todo me refiero a la unión industrial de Palpalá, que es la que agrupa a los industriales, es mucho. Y creo que eso... Una vez en el año. Y creo que eso es una política para revisar porque quien esté al frente del Instituto Municipal de Desarrollo y esto es hablando de cualquier gestión. Tiene que ser una persona que conozca el medio si es en lo posible que venga del sector empresario porque conoce muy bien la realidad del sector empresario y que comience a articular políticas públicas de crecimiento en una ciudad que pide a gritos mayor trabajo. Hay otro problema y esto es en el gobierno de la provincia también de manera recurrente. Entregan estos créditos o microcréditos para que una persona habilidosa con la madera comience a hacer algo. Pero el tema comienza y termina ahí. Nadie se sienta con este señor y le dice mire señor usted va a hacer sillas bueno la cadena de comercialización es esta. Porque si no el hombre termina recibiendo el crédito y a los dos meses ya no tiene más nada. Así es. O sea yo también tengo derecho a pensar que estos microcréditos son usados políticamente. Puede haber un uso político a veces puede que no y realmente lleguen pero si se va a agotar solamente en eso en entregar el microcrédito evidentemente parece más una ayuda para paliar una situación que un programa exactamente de desarrollo. Hoy como está la situación en toda la Argentina además de todo el sector industrial y comercial algo que ha venido cobrando mucha fuerza es el sector de la economía popular. Es decir apoyar este tipo de emprendimientos aquellas personas que son electricistas que son trabajadas en trabajar la madera o que tienen la posibilidad por ahí de hacer un emprendimiento de tipo familiar para salir adelante hay que apoyarlos desde el principio hasta el fin y eso necesita como vos dijiste un plan y un programa que hoy no lo vemos a ver no hay un plan y un programa para una escuela de artes y oficios y los oficios tienen salida laboral inmediata ¿quién no necesita un gasista un electricista un plomero un instalador de aire acondicionado y sin embargo no se invierte en eso y municipios como los de Pálpala son ideales para avanzar en estas líneas pero por supuesto porque uno al formar a estas personas y permitirles que se conviertan ellos mismos en un centro de producción cuando menos contiene toda una familia le da una salida laboral legítima que encima contribuye también al crecimiento del país porque estamos hablando de la producción de un servicio que genera riqueza obviamente estas son las cuestiones yo creo que en las que hay que avanzar fuertemente en Pálpala y en realidad en toda la provincia porque la situación laboral es muy pero muy precaria muy pero muy difícil ¿existe un diálogo político como para poner más este tipo de iniciativas en Pálpala? lo que hemos visto en estos últimos tiempos es que comenzó a haber una apertura hacia el diálogo yo por ahí siempre reclamo que tiene que haber un diálogo permanente y abierto una mesa horizontal donde se sienten todos los dirigentes políticos a tratar los temas en común y se unifiquen los criterios para continuar porque acá no importa quién gobierne acá lo que importa es si tenemos la capacidad de pensar un Pálpala de 10 y 20 años en el futuro y ponernos todos a trabajar detrás de ese procedimiento no importa el color político esto todavía no es una realidad creo que nadie tuvo la capacidad de poder sentar a todos los dirigentes sin distinción de colores para formar un programa y este tipo de divisiones o este tipo por ahí de digamos de cosas en las que uno peca los dirigentes en no formar este tipo de mesas son los que después traen las consecuencias no hay políticas a mediano y largo plazo no hay que 2022 se espera Pálpala mira por lo que hemos un punto de referencia para tomar sobre cómo va a estar Pálpala es el presupuesto de la municipalidad los números de la municipalidad y lo que nosotros estamos viendo es que es un municipio que va a tener muchos problemas de tipo económico porque este la recaudación de los impuestos en Pálpala es muy difícil este yo incluso digamos he entendido que uno siempre tiene que darle las herramientas a quien hoy le toca comandar para que pueda articular una gestión que le permita obtener los recursos y después invertirlos en servicios para la gente vamos a ver si esto se transforma pero lo que le espera Pálpala digamos es un año yo entiendo todavía muy difícil porque salir de la situación va a llevar mucho más que un año o incluso mucho más que una gestión por eso vuelvo a apelar a todos los dirigentes políticos nosotros tenemos que pensar en mediano y en largo plazo el tema es no profundizar la crisis si por supuesto que ya no sea la verdad déjeme ser un poco escéptico la dirigencia política ha superado cualquier capacidad de asombro la peor crisis Andrés es la crisis dirigencial cuando los dirigentes no están preparados para tomar las decisiones para entender el juego de oposición y oficialismo para acompañar dejando de lado los intereses personales un proyecto político que sea viable causan estos problemas que tenga un gran año consejal muchas gracias muy feliz 2022 deseame dejame que te diga que te deseo a vos lo mismo y a la gente que nos esté mirando que llegue con salud primero por la situación y con prosperidad también muchas gracias consejal a ustedes gracias por habernos acompañado Dios mediante nos juntamos mañana a las 2 de la tarde para ser el último sobre mesa del año ahora quédese que justamente ya viene pal pala hoy chao gracias 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 por ver el video.